¡Oficial! ¡Oficial! ¡200 metros! ¡Avesti! ¡Sable! ¡Aquí sable 2! ¡Pisamos a traer! ¡Y de indicación positiva! ¡Eso es que era mal! ¡Lo tenemos aquí! ¡Permiso para disparar! ¡Cambio! ¡Sable 2! ¡Aquí sable 2! ¡Permiso para disparar! ¡Cambio! ¡Maldita 2! ¡Pero no me espera! ¡Mierda! ¡No está resumiendo! ¡Sable 2! ¡Aquí sable 2! ¡Tenemos disparado! ¡Cambio caído! ¡El Efe y Sable! ¡Nuestra presencia! ¡Cambio! ¡Sable 2! ¡XSable 2! ¡Submiso para disparar! ¡Oficial! ¡Cambio caído! ¡Oficial! ¡Cambio caído! ¡XSable! ¡XSable 2! ¡Afirmativo! ¡Mantenemos capacidad de copate! ¡Nos proponemos a chasar la emisora! ¡Cambio! ¡Estoy herido! ¡Y creo que es grave! ¡Granco! ¡Fuera el copate! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Recalando! ¡Granco! ¡Helido asistido! ¡Recalando! ¡Muévete a este orden! ¡Muévete a este ordenador! ¡Uno! ¡Cinco! ¡India! ¡X-Ray! ¡Uno! ¡Yenki! ¡Cuatro! ¡Voy por allá! ¡Camión! ¡300 metros! ¡Concerto visual! ¡Cuchillero! ¡200 metros! ¡Al norte! ¡Cuchillero! ¡500 metros! ¡Al norte! ¡Blanco! ¡Cuchillero! ¡Fuera de combate! ¡El cócter de combate! ¡200 metros! ¡Al norte! ¡Blanco! ¡Amonicidad! ¡Blanco! ¡Amonicidad! ¡Blanco! ¡Amonicidad! ¡Blanco! ¡Fuera de combate! ¡Blanco! ¡Amonicidad! ¡Blanco! ¡Amonicidad! ¡Blanco! ¡Amonicidad! ¡400 metros! ¡Al norte! ¡Blanco! ¡Fuera de combate! Abolicionador, 800 metros al norte Blanco, abolicionador, poder de combate Blanco, fusilero, poder de combate Blanco, abolicionador, poder de combate Fusilero, 300 metros al norte Hielcóptero de combate, 1500 metros al norte Blanco, fusilero, helicóptero de combate, 1500 metros al norte Abolicionador, 800 metros al norte Blanco, fusilero, poder de combate Blanco, fusilero, Bevölkerung, superior ¡Gracias! 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 Fusilero a 300 metros de caño En contra de combate, 100 metros, alto de aquí Blanco fusilero puede combate Fusilero a 300 metros de caño 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.